Es un fracaso de Boca, pero el fracaso yo lo voy a analizar mañana. Hoy me quiero quedar con el corazón que le metió Boca y que estuvo nada, a punto de conseguir el milagro en Belo Horizonte. ¿Cómo lo viste vos, Turquito querido? Abrazo grande. Abrazo, Toti. Yo lo que quiero marcar, después habrá tiempo, como decís vos, mañana en el extenso para analizar esta eliminación de Boca, que obvio, en octavo de final, y sobre todo en una Copa Sudamericana, es un fracaso. Pero hoy hay que analizar otras cosas. Boca ha sido perjudicado por este árbitro, que siempre que dirige a Boca, parece que tiene algo en contra de Boca, condicionó el partido de Boca con la expulsión antes del minuto de juego de Advíncula, víncula, más allá de que fue mal el peruano, sin intención, obviamente. Yo mirá, estoy viendo la jugada turco en este momento. La verdad que, a ver, es una jugada que muchas veces se salva con Amarilla, lo discutimos mucho con Dani Barreto el otro día, Octavio del Mineiro, creo que va peor sobre un jugador de San Lorenzo, y no lo echan. Pero la expulsión es reglamentaria, o sea, yo creo que no vale decir que Roldán la tiene contra Boca, porque, a ver, está bien expulsado, por no que vayan 30 segundos, si vos le metés un planchazo en el tobillo al rival, es roja. La verdad que es roja, pero también es cierto que si era un jugador del Cruzeiro, seguramente la dejaba pasar, o que si este planchazo era en la bombonera, seguramente le sacaba una Amarilla. Por supuesto. Y el árbitro tiene que saber medir estas cosas, porque Advíncula fue el primero que se dio cuenta que fue mal, que fue al estiempo, que le pidió disculpas, y que con una Amarilla se solucionaba. Pero este árbitro, que yo no me olvido, lo que hizo en el Maracaná, cuando lo expulsó a Fabra, pero antes de la expulsión de Fabra, hubo un penal para Boca que no lo cobró. Entonces yo no me olvido lo de Wilma Roldán, que no es la primera vez que lo perjudica a Boca. Para vos, Boca queda fuera por Roldán. Y condicionó el partido, claramente, porque Boca, que es superior a este equipo de Cruzeiro, se encontró con un jugador menos, el que entra por Advíncula, mejor dicho, lo expulsó a Advíncula, tiene que sacrificar a Martegani, lo pone a Figal, que entra dormido, y encima comete el error del primer gol de Cruzeiro. Igual tiene una cosa, lo que marcaba de Figal, que es verdad, a mí me gustó que Martínez no saque un delantero, porque, y es más, te digo, nuestros compañeros en la tele, el Pollo y Gustavo, decían, bueno, seguramente paga Jiménez. Y por ahí es la lógica, ¿viste? Cuando te quedás con uno menos, sacar un nueve. Y no, lo armó 4-3-2, dejó los dos nueves, y bueno, también le salió que después Jiménez metió el gol del descuento. Pero bueno, es cierto lo que vos marcás de Figal. Entonces, ¿para vos lo elimina Roldán a Boca? Y sí, porque vos fijate, Toti, se queda con uno menos, con un jugador encima importantísimo como es Advíncula, con lo que transmite Advíncula, con lo que defiende, con lo que ataca, y se encontró a los 20 del primer tiempo con un jugador menos, y con dos goles abajo. Porque eso generó un desconcierto en Boca, la expulsión de Advíncula. Porque enseguida llega el primer gol de Cruzeiro, el error de Figal, después llega el segundo, y después sí se acomodó Boca en el partido. Terminó el primer tiempo empatándolo, arrancó el segundo tiempo siendo superior, con coraje, fue a buscar el empate, y mirá lo que son las cosas del fútbol. Un jugador tan importante como Merentiel, en los pies de Merentiel está la eliminación de Boca. Sí, y lo de Chiquito, te digo a mí, la verdad, Turco, me emocionó el partido de Chiquito Romero hoy. La pelota que le tapa a Mateo Usonrique, que se le mete en el palo, que la toca y pega en el palo, es una tajada de un pibe de 20 años. Después, en la anteúltima jugada, la que tapa con el pie, bueno, el primer tiempo, la que mete manotazo y pega en el palo. Lo de Chiquito Romero hoy, saliendo a los centros, es mismo el primer gol, tapa un balazo, que fue rojo para mí, no reacciona, y bueno, no anticipa en el rebote que termina siendo el 0-1 para Boca. Y bueno, el fútbol tiene esas cosas que, después, todos esperábamos que ataje un penal, y hoy no pudo atajar ninguno, Chiquito. Pero el partido de Chiquito Romero, a mí la verdad, me emocionó, me emocionó, porque hay un montón de periodistas haciendo lobby, amigos de Riquelme, para que ataje Bray, porque lo quieren sacar a Romero, y el partido de Romero hoy fue una cosa de locos. A ver, si Boca llegó a los penales, fue gracias al Chiquito Romero. Después, claro, le faltó atajar un penal, pero bueno, alguna vez le va a pasar, que lo decimos siempre, no ganás siempre por penales, aunque seas Boca, y esto es Boca, y los penales, y alguna vez, te enfrentás con cinco brasileños, que te la acaban en el ángulo, y quedás afuera. Lamentablemente. Turquito, esperá que lo presenta Nacho, ya vuelvo con vos, ¿eh? Dale. Dale, abrazo de la noche, querido. Honestidad brutal, antes que ser termo, Boca jugó un partido corajudo, un partido que se repuso de tres trompazos en 20 minutos, tremendo, y después llevó con oficio el partido a un terreno en donde el que a hierro mata, a hierro muere. Las veces que le tocó estar sin merecerlo, en una fase, habiendo pasado por penales, hoy, que realmente merecía pasar a la siguiente fase, el destino, que tanto ama el hincha de Boca, hoy lo deja afuera. Pero quiero ser honesto, antes que termo, Boca hoy jugó un partidazo, Toti. Sí, y me gusta lo que decís, porque es verdad, quizás en algunas series el año pasado, en la Libertadores, no merecía pasar, y pasaban los penales, y hoy que comparto un voz en los 180, Boca merece pasar, le toca quedar afuera. A mí la única duda que me queda del cruceiro, Nacho, es como que, a ver, jugó los primeros 10 minutos del partido, y los últimos 10. Claro. O sea, jugó los primeros 10 donde metió dos goles y lo echó a una tuíncula, y los últimos 10 donde obligó a Chiquito Romero algunas atajadas sensacionales. En el medio vi un equipo frío. Totalmente. Con 50.000 personas a favor, ganando 2 a 0, tu rival con 10. Se dejó llevar por delante, y te digo la verdad, yo creía que en el segundo tiempo Boca con 10 se lo empataba. Bueno, Boca en el primer tiempo pudo haberse lo empatado con Zenón, después también con otra jugada de Jiménez, en oportunidades, por eso te digo, Toti, hoy Boca, con los merecimientos, en los penales le tocó perder. Yo soy un distinto, Don Nacho, sos un distinto, en vez de chicanear, valorás a Boca, sos un crack, la verdad que sos un crack. Y prefiero ser honesto, Toti, me voy a dormir más tranquilo. Pero claro, obvio, obvio, está muy bien. Dame Garmin para Zafa, por favor, Ale. Presentó este espacio, Plan Óvalo, una herramienta... ...clasificó al Mundial de Clubes. Sí. Esa es la buena, Walterio, querido, abrazo grande. ¿Cómo va, Toti? Se metió en el Mundial de Clubes a partir de la victoria de San Pablo ante Nacional, Nacional queda afuera, y Boca consigue el pasaje al Gran Mundial de Clubes al del próximo año en los Estados Unidos. Bancame un segundo, Turquito, andás sacando la visa, ¿eh? Andás sacando... ¿Tenés la visa, Turquito, o no? No, yo a Estados Unidos no voy. ¿Por qué no vas a Estados Unidos? No, no es un país que me agrade. No, vas a jugar contra el Barcelona, contra el Real Madrid, Turquito, anda, anda, sacá la visa, yo este año te convenzo, sacá la visa, Walterio, entonces, Boca al Mundial de Clubes, dame los otros clasificados y tu opinión de Boca. Bueno, a ver, vamos derecho a cómo van a ser los cruces, Toti, en Copa Libertadores es Fluminense, Atlético Mineiro, el que gane de ahí juega con Colo Colo River para buscar un finalista, y por la llave de abajo es Botafogo, San Pablo, y el que gane de allí juega con Flamengo y Peñarol para buscar otro finalista. En la Sudamericana... Es decir, Walterio, que hay dos semifinalistas brasileños seguro. No, claro, dos seguro y bueno... Y puede ser un tercero Flamengo si pasa Peñarol. Es más, por la llave de abajo podría haber un finalista brasileño si pasa Flamengo. Claro, claro, yo le juego una fichita a Peñarol al equipo del Toro ahí, Rebolizó, Americana, cómo quedaron los cruces. Bueno, es Fortaleza Corinthians, semifinalista brasileño y por ese, el que resulte ganador va con Paranaencio Racing, Racing Buscadarro, romper la hegemonía de los brasileños por allí y por la llave de abajo es Libertad de Paraguay que ganó por penales ante Cruzeiro y Lanús ante Independiente Medellín. Bueno, somos hinchas, ahora somos todos hinchas de Lanús y Racing y de River en la Copa Libertadores. Y te dejo este dato para, es más, lo seguimos mañana. Las dos veces que Boca perdió por penales en este último tiempo fue sin Galloso como preparador de arqueros. Mirá vos, mirá vos. Con estudiantes y ahora. Sí, mirá, mirá qué buen dato, mirá qué buena reflexión. Igual, bueno, le mandamos un abrazo a Galloso, es un tema de salud, ¿no, Turquillo? Sí, claro. Que se tuvo que alejar de la primera. Sí, no le está pasando bien, así que, obviamente, es un hombre importante en la estructura de Boca y lo fue cuando Boca ganó muchos partidos con Almirón en la Libertadores el año pasado y llegó a la final. Bueno, ¿el Guasón es Tauro, Walter? Sí, sí, claro. Dale, presentame, por favor, con oblita al Guasón. Guasón, querido, bienvenido. Toti, buenas noches para todos. Y responsabilidad total de Advíncula a todos los amantes de Advíncula. El tiempo pone las cosas en su lugar, así que me imagino que mañana lo van a aplaudir nuevamente por ser el responsable de la eliminación de Boca y creo que en momentos que alguien del Consejo tiene que renunciar en Boca. Hay alguien que tiene que presentar la renuncia. Si es por mí, todos, pero por lo menos algunos se tienen que hacer cargo. El técnico pidió un cuatro, el técnico pidió un cuatro y el presidente de Boca canchereando en todo momento le dijo no, un cuatro no, te traigo a esta, a esta y a este. Boca hoy le echaron el cuatro. Yo lo vengo diciendo hace mucho. Ah, bueno. Hace mucho que yo dije que Diego Martínez había pedido un cuatro y nunca le dieron bola. Bueno, tuvo que improvisar con Figal que tuvo un primer tiempo de terror y a mí me gustaría saber si en el segundo gol de Cruzeiro hubo córner o no. Yo creo que Roldán dirigió como si estuviese en la bombonera pero el local era Boca. me parece que en todo momento en las chiquitas, en las finitas tuvo que ver hoy me parece con el arbitraje a favor de Cruzeiro. De hecho, hasta en el gol de Boca tardaron ocho horas en darse cuenta para ver si valía o no y en las otras definían demasiado rápido. Yo noté eso a lo largo del partido y algún día otra vez vos no podés salvarte siempre en los penales y es verdad que Romero se quedó parado en varios. Si hubiese adivinado la punta no hubiese agarrado ninguno. Todos al lado del palo. No, no, la verdad que no le podés decir nada a Chiquito además del partidazo que hizo. Ahora, Guazón está bueno. Mañana tenemos tres horas para analizar todo. Yo creo también que lo que no puede explicar el consejo es porque hoy no tenían Selvino disponible. Aunque, a ver, Lema creo que hizo un muy buen partido y Rojo más allá del desliz para mí o de la lentitud en el primer gol de Cruzeiro que creo que no reacciona después del rebote de Chiquito para evitar el gol de Cruzeiro que creo que no estuvo tan mal más allá de la piña que le mete en el último minuto a Mateus Pereira pero bueno, viste, tiene que haber una explicación por qué no estuvo a Selvino disponible. No, pero si no que le preguntás, Totti. River te anota a Mesa estando en México y Boca no puede anotar a Anselmino estando entrenando en Boca, raro. Turco, te pregunto antes de darle el pase a Manchi, ¿corre riesgo la continuidad de Martínez? El tema que Boca salió con la frente en alto, Totti, o sea, acá no hay responsabilidad del técnico, acá no hay responsabilidad del técnico y del consejo de fútbol. ¿Algún día la bala le tiene que dar a la continuidad de Martínez? Yo creo con el sentido común que debería tener Riquelme no debería correr riesgo la continuidad de Diego Martínez. Ahora yo no pongo las manos en el fuego por Riquelme en cuanto a que lo banque a Diego Martínez. Yo creo que en cualquier momento, en cualquier desliz, lo voltea. Bueno, Turguito, le quiero agradecer rápidamente a los amigos de Santo Tomé, de Vilayon, del Museo Internacional para la Democracia, por, bueno, por bancarnos siempre. A ver, tuvimos un programa Recontra, Recontra Express. ¿Están los amigos ya de Akebonfútbol? Goodbye now You don't need to speak a single word I'm so tired of being alone Tired of being a fool So will you take me home Take me home Yeah, I'm tired of being alone